Ciruela, propiedades y beneficios. ¿Sabías que la ciruela, además de ser una fruta, tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud? Principalmente se utilizan para el estreñimiento y otros trastornos intestinales, para combatir la anemia, también la tos con exceso de mucosidad, para la bronquitis y para reducir el colesterol. ¿Querés conocer más propiedades y beneficios que tiene la ciruela para el organismo? Te las contamos en este informe. La ciruela tiene propiedades laxantes, suaves o inmediatas según la cantidad ingerida, antianémicas por su alto contenido en hierro, antitusivas, espectorantes y reguladoras del intestino por su alto contenido en fibra. La ciruela puede transformarse en ciruela pasa. La ciruela pasa es una ciruela que ha sido secada al sol sin dejar que se fermente. Las ciruelas pasas tienen más propiedades nutritivas que las naturales, porque éstas aumentan debido a que el proceso de secado hace que el agua disminuya y se concentren más los componentes naturales.